Marlene Pavela, sola, hundida, en depresión y ansia. Hello, hello, hello familia, soy Carol. Bienvenidos al canal donde le ponemos opinión a los training del espectáculo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué fue lo que dijiste al principio del video? Ya más adelante se los voy a decir exactamente las palabras completas, pero ya saben que por eso de la censura, tenemos que esperar que pase un buen ratito el principio del video para poder decir lo que es. En fin, ahora resulta que Marlene Pavela está hundida en una gran depresión y una gran ansia. Esto según la revista Martes 13, quien asegura que se le vio a la actriz fumándose casi una cajetilla de cigarros en menos de tres horas, que se le veía triste, con una tremenda pena en sí. No se le vio llorando, pero sí se le miraba con su mirada a ser vacío. Una amiga del alma, no mía, sino de Marlene, cuenta en la revista Divinotas que la una esposa de George Sealy está muy decidida a divorciarse y a retomar su carrera de actriz, pero que lo extraña. Ahora sí ya les puedo decir, además está hundida en depresión y ansiedad. ¡Oh, chale! Según esta chupera amiga, Marlene es pura apariencia. No está feliz como aparenta estar en las redes sociales, como aparentó estar en el video que vimos ayer, sino que se siente sola, 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 como nunca se ha sentido, como nunca se sintió. Así dirían los buquis. La cuarentena le ha pegado duro al corazón y extraña a su galán, tanto que hay momentos en que se derrumba y se deprime, según esta gran, pero gran, pero gran amiga. La amiguita de Marlene cuenta que recientemente se le quemó un depa al edificio donde vive, cerca de ella, donde reside en México, y que ahí hubiera gustado que George la fuera a rescatar, que fuera ese apoyo que ella necesita. ¡Ah! Pero la amiguita parece que le va a crecer la nariz de Pinocho. Todo parece indicar que la exclusiva se le ha venido abajo, porque según ella, Marlene está en búsqueda de una reconciliación y que no quiere hablar del tema por no entorpecer el proceso legal de divorcio y pensión. Sin embargo, ayer escuchamos otra historia de la boca de Marlene renunciando a esos derechos y que está pidiendo el divorcio. O sea que no quiere reconciliación, no está buscando dinero, ni pensión, ni manutención, sino que ella dice... Quiero decirles que sí, estoy separada, sí, pedí el divorcio, y esto se los quiero compartir porque no quiero que se sigan inventando cosas. El papá puede ver a su hija en el momento que lo decida, además con todo el amor del mundo y espero que así sea, ¿no? Muchos se preguntarán, oye, ¿pero vas a ir y vas a pedir una pensión alimenticia o qué? Bueno, quiero decirles que no, no voy a pedir ninguna pensión alimenticia. Yo me haré cargo de la manutención de vela, como lo he hecho desde el día que nació, al 100%, y no porque su papá no quiera ni porque no le importe, simplemente porque en este momento su situación no se lo permite. Entonces, quiero aclarar muy bien esto, porque luego se empiezan a especular cosas que no son. Pero el momento, según esta amiga chismosa, George, no se habla con Marlene, y que mucho menos ha visto a su hija, pero que pronto tendrán que hablar por lo de la reconciliación, o mejor dicho yo, por lo del divorcio. En mi opinión, mi humilde opinión, esta es solo una amiga chismosa que necesitó dinerito, una lanita, unas monedas, unos dolaritos para la exclusiva. Y se la echó de una de esas que complementó mi video de ayer, que la historia ya parece telenovela de Carla Estrada. Y si no has tenido la oportunidad, ve a ver el video de ayer. Ahí van a enterarse de toda la verdad, del por qué se están divorciando, qué es lo que realmente pasó entre ellos, qué está pasando en la actualidad con George. Haz clic en la parte superior de este video. Así es, háganle caso a Tamiko, porque ella sabe lo que dice, tienen que ir a ver ese video. Ahí se van a enterar de todo lo que han querido saber, el por qué, el por cuándo, el por dónde, y todo lo demás extra de los chismecitos jugosos que han salido sobre este caso. ¿Qué opinas? ¿Le creemos a la amiga? ¿Crees tú que en realidad Marlene está, o Marlene, Marlene? No, no, yo Marlene le voy a decir porque así es como se dice aquí. Está en depresión. ¿Crees tú que sufre de ansiedad? ¿De que es una fumadora compulsiva? ¿De que casi se fuma una cajita de cigarros en menos de tres horas? Wow, se los contaron. ¿Opinas de que esa es una fábula? ¿De que esta amiga solo buscaba el billete para la exclusiva y que no sabe nada y que es puro invento? ¿Crees tú, viendo el video de Marlene, donde está tan segura que dice que va a pedir el divorcio, que sea separada, que realmente está interesada en recuperar su matrimonio en una reconciliación? O ya, ya, ya se borró casete prácticamente, como diría Maluma. Déjame tu comentario. Ya me también es seguida con mucho neón en esos comentarios, por favor. Suscríbete si no lo has hecho todavía. No te pierdas nuestros videos. Tienes que marcar esa campanita para que recibas esas notificaciones. Y ya sabes, show me love. ¿De qué manera? Dándole like al video y compartiendo, compartiendo, compartiendo. Hasta el próximo. Hasta la próxima familia LIT. Suscríbete ya. Tu robotico, te recomienda, estos otros videos.